Papá, todos estos años pensé que eras un incómodo compañero al que tenía que soportar. Ahora entiendo que eres un ganador y por eso quiero ser inspector de seguridad nuclear. ¡March! ¡No solo me respeta! ¡Quieres ser como yo! ¡Qué sensación! Esto debe ser lo que el potrillo siente por... ¡Vicente!